hola buenas sean bienvenidos a otro humilde vídeo de antónico cuando el vídeo es un poco diferente la verdad porque alguien me lo solicitó y la idea me gustó y la voy a dejar aquí que no ha sido el de la idea gracias beto por la idea la verdad es que hace tiempo quería subirlo que sería el humilde cincide mayores 5 méxico que se armen los pinches chingadasas y de pan el cince de mayo un nivel que es muy bonito la verdad tengo 138 intentos y a ver que sale es un xl así que va a estar el porcentaje de wakure percentage ahí arriba y y y y y y y ahora era evidente que iba a morir ahí porque ese salto no sé cómo se hace y de ahí si paso puedo hacer algo más y si paso puedo hacer algo más hacer algo más algo más ser algo más más Gracias por ver el video. 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 Vamos, si la había agarrado. Ni cuenta. Pensé que no la había agarrado. Por eso estaba asustado. Me lo he flukeado desde el 25%. No, soy un capazo. Procedo. 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 Me ha costado 141 metros aquí Ahora, si se lo han pasado voy a agradecer a nuestro compañero Pinto Porque me lo ha dicho que fue Y yo Y todo, pues todo, ya me lo he costado a iniciar Y medio que nadie se lo pasa con coño Bueno, no sé, puesto 4 Y de la semana, puesto Así que Sin más que decir Esto es Cienci de Mayo Y nuestro compañero Pan Pan, o sea es un pan Pan Así que bueno Chao 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 Gracias por ver el video.